La verdad que recibimos la noticia a través del comunicado oficial de la Nación, donde incluyen a través de un decreto, el 311 barra 20, que garantiza los servicios que tengan los clubes y las asociaciones civiles, en donde incluyen a los clubes, ¿no? Es una noticia muy positiva, la realidad es que la tomamos con una alegría enorme. ¿Había reclamo de los clubes, no? Este tipo de colaboraciones para llevar adelante el tema de la luz, el agua, temas complicados como todo, ¿no? La realidad es que sí, teníamos mucha demanda con respecto a qué iban a hacer ellos, ya que no estaban funcionando. Los servicios se tenían que seguir pagando. Sinceramente, desde el municipio estábamos buscando una respuesta en donde podamos responder rápidamente. Pero bueno, también es verdad que estamos en una situación de pandemia en donde todo colapsa y la verdad que los clubes no le estábamos dando una respuesta. Y bueno, gracias al Gobierno Nacional podemos hoy implementar y asegurarle a los clubes que los servicios básicos y necesarios como para que el club siga con sus instalaciones puedan funcionar y no se los corten, ¿no? Bueno, esto recién comenzó, ¿ya hubo contacto a algunos clubes? Todavía no. Nosotros, a través de nuestras redes sociales, comunicamos el informe para que los clubes se vayan acercando, porque también es verdad que no es fácil, digamos, tener la información rápidamente para los clubes. Les cuesta a muchos, pero sí, ya el equipo de deporte se puso a trabajar con los clubes y a contactarse con aquellos clubes que puedan tener el beneficio, ¿no? Porque para eso también incluye tener unos requisitos básicos que es estar al día con la administración y bueno, también sabemos que muchos clubes hoy los agarramos con una decadencia de institucionalidad en donde los volvimos a poner de pie. Y bueno, la realidad es que también trabajar con eso, con el papelerío del día a día y con el beneficio que a través de eso le puede llegar. Muy bien, ¿puntos de contacto para que se puedan comunicar con ustedes, para tener más información de este tema? Automáticamente se puede comunicar a través de las redes sociales, desde las redes de todas las que sean de deporte, del municipio de Pilar, en Instagram, Facebook y Twitter. Y si no, al teléfono de línea que tenemos nosotros en la página oficial. Y nosotros, más allá de eso, nosotros estamos haciendo un relevamiento que ya lo tenemos en donde podemos detectar los clubes que puedan recibir los beneficios y automáticamente vamos a llamar nosotros para ofrecérselo. Que ese es el trabajo que está haciendo hoy Deportes. Hay que trabajar entonces en la logística para llegar a la mejor manera a todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y con este desborde que tenemos con respecto a todo, no solamente a los clubes, sino a todo el funcionamiento municipal, lo que estamos haciendo es tratar de hacerlo lo más sencillo posible para los clubes. Bueno, con actividades sociales, ¿no? Con ollas populares, también están trabajando en lo más cercano a los que más necesitan, ¿no? Sí, sí, también los clubes se le hicieron la camiseta. La realidad es que la contención de los clubes en los barrios no es solamente deportiva, sino siempre fue también una ayuda alimentaria, en donde algunos clubes daban la merienda, otros también le daban de almorzar. Entonces, hoy estamos implementando con los clubes, y gracias a la ayuda de Federico, que también dijo que salgamos a fomentar desde los clubes también la olla popular. Este fin de semana ya la realizamos en tres clubes, que fue en el Club Deportivo Pinazo, en el Club Deportivo San Jorge, y en el Club Deportivo San Alejo, y nos abrían las puertas y pudimos llevar a cabo una olla popular en cada club. Y vamos a seguir con la agenda, hasta mañana tenemos en el Club Pinazo de vuelta, tenemos en Manzones, en San Jorge de vuelta, y a medida que los clubes se vayan ofreciendo, vamos tratando de implementar la olla popular. Es importantísimo, ¿no? Hay mucha necesidad, más en estos momentos, llegar a esos clubes y poder colaborar con los vecinos, ¿no? Que en estos momentos por ahí no tienen actividad deportiva, pero sí que necesitan del alimento. La realidad que sí, más allá de los clubes, creo que la olla popular es que el municipio está incentivando a todos los compañeros a que salgamos a garantizar ese plato de comida, está funcionando muy bien, se ve el apoyo no solamente de la gente que trabaja desde el municipio, de las agrupaciones, sino del mismo vecino en colaborar y estar a disposición de la ayuda, que es algo muy lindo también porque ahí se empieza a ver la unión de muchas ramas, ¿no? De lo institucional, de lo laboral, del vecino, entonces eso te gratifica y te da más ganas de empujar y salir a enfrentar esta pandemia que nos tiene tan mal. Muchas gracias, Fernando, por toda la información. Seguimos de cerca cuando avance este tema para que los clubes estén informados. Dale, Javi, también te dejo un chido que, aparte de esto, a través de las redes sociales de deporte, estamos también dando rutinas de gimnasia, que es muy importante. Aquella que perdió de ir al gimnasio, de poder ir al club de barrio, hoy a través del staff de profesores de la municipalidad, estamos dando todos los días alrededor de tres o cuatro videos de distintas disciplinas deportivas para que la gente lo pueda hacer en la casa. Buen dato ese, ¿eh? Online pueden hacer gimnasia, pueden hacer sopa, bailar un poco, hacer de todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que seguimos trabajando desde acá en la dirección de deporte. Cominé. Cominé.